Bueno, Antifuturo, en el siguiente vídeo vamos a hablar de la evolución que ha ido teniendo a lo largo de la historia la educación física. Aunque más bien vamos a hablar de esas variables que tienen relación con el área, como son el cuerpo y la educación. Es decir, vamos a ver en el siguiente vídeo cómo hay evolucionando el concepto de cuerpo y la educación a lo largo de la historia, hasta relacionarlo con la educación física. Esto es Antifutura y vamos a ver un poco de historia de la educación física. Comenzamos. El cuerpo, antiguamente, en la prehistoria, tenía fines utilitarios. Es decir, se utilizaba para la caza, para buscar ese alimento o incluso hay algunas expresiones de danza. Es decir, utilizaban el cuerpo con algunas danzas sencillas, danzas primitivas, en forma o como culto para llamar a los dioses para que hubiese lluvia o para que les alejara de los malos espíritus. Eso por la época de la prehistoria, aproximadamente. Es decir, el cuerpo tenía un fin utilitarista, utilizado para la supervivencia o enfocado a la danza, con ese carácter estético o expresivo. El cuerpo, en la cultura griega, giraba en torno a la estimulación del cuerpo. Es decir, se resultaba la belleza, la salud, luego también esa juventud, manifestaciones artísticas, como podían ser esculturas, la literatura, estatuas, etc. El cuerpo se entendía como una parte de la naturaleza, concebido como un microcosmos. Desde el punto de vista pedagógico, la educación inició su extensión a finales del siglo V y en el siglo IV ya se inició esa institucionalización. Es decir, que antes de esto ya habían tareas formativas sobre el concepto corporal y militar. Y en todas las polis, salvo en Esparta, la educación era un derecho solo para hombres y estaba regulado por una ley. Destacar también que había varias instituciones educativas destacando la palestra, donde el paidotriba o educador enseñaba gimnasia. Además, el cuerpo se concibe como responsable del sentido moral y psíquico del individuo. También en esta época es destacable o a destacar que existían los juegos atléticos, que eran unas manifestaciones gimnásticas en honor a los dioses y que tenían unos programas de ejercicios físicos. Ya por último decir que también hayan otras manifestaciones, como el baile o la danza, pero que eran exclusivos o eran dirigidos a metecos y campesinos. Antes de pasar a otra etapa, decir que Sócrates decía que la técnica educativa se basaba básicamente o exclusivamente en el intelecto, aunque ejerció su labor en el gimnasio. Luego Platón dejó a la educación corporal un importante papel en la formación del ciudadano. Y por último Aristóteles daría un especial significado al ejercicio natural, separando por un lado lo teórico de lo práctico. El cuerpo de la edad media tenía dos orientaciones. Por un lado tenía la sacralidad, en donde el cuerpo era entendido como una cárcel del alma, un recipiente, siendo el espíritu ese sentido del hombre. Y luego teníamos por otro lado la disección cadavérica, que tenía el cuerpo un valor más científico, es decir, se utilizaba para el estudio. Decir que en esta época la educación física solo se centraba en la gimnástica, ya que la iglesia se oponía a cualquier manifestación del cuerpo o cualquier valor que se le diera al cuerpo, por ese sentido pagano que se le atribuía. En esta etapa podemos decir que había pocas actividades físicas, más como por ejemplo la esgrima, luego también teníamos carreras a caballo, unas poquitas más. Y podemos decir que también había algunos juegos populares en épocas muy puntuales, por ejemplo en carnaval, donde intervenían algunos sectores de la población. Las actividades que hemos mencionado antes, como la carga de caballo, el grima, solo pertenecían a un sector de la población que habitualmente solía ser la nobleza. En el Renacimiento destacar tres corrientes, mecanicismo, pambitalismo y modernismo. En el mecanicismo el cuerpo era considerado como un sistema de boleras, de palancas, soportes. Siendo el introductor del concepto pesario, influido por Leonardo da Vinci, e informaciones de disecciones cadavéricas. En el pambitalismo el cuerpo es entendido como un microcosmos, una espontaneidad supramecánica que provoca el movimiento. Su precursor fue Harvey, pero el que llevó esta teoría a la máxima expresión o extensión fue Paracelso. Y por último, el modernismo se consideraba al cuerpo como ese conjunto de órganos sometidos a las leyes de la física, química y mecánica, bajo compromiso científico, pero sin influencia cósmica. En esta etapa aparece la recuperación del tratamiento pedagógico del cuerpo, aunque muchas veces se siguió utilizando como instrumento de preparación militar. Vittorio de la Fertre convirtió el gimnasio en institución educativa, dándole máxima importancia al ejercicio y al juego. Y por otro lado, también destacar en esta etapa a Mercurialis, que le dio un sentido higiénico al cuerpo, influido por Galeno. Si trasladamos la concepción del cuerpo al siglo XVIII, destacará a Rousseau, quien proponga la importancia de la infancia, la vuelta a la naturaleza y la negación del dirigismo en educación. Decir también que la educación física era muy importante para el desarrollo de la naturaleza humana. Rousseau siente las bases de la formación integral con el trabajo de los sentidos, la higiene y la salud, juegos al aire libre y habilidades manuales. Es decir, que él consideraba que el hombre se corrompía con la sociedad. Por otro lado, Pestalochi creó la escuela educativa de Iberdón, donde el ejercicio físico tenía un lugar destacado. Además, para él, el ser humano era egoísta y debía ser guiado por la educación. Además, en esta etapa, la aparición de la gimnástica tomó ideas de la filantropía, que era un movimiento pedagógico con ideas de la ilustración y que defendía ese carácter universal de la naturaleza humana y una educación para todo. Esto propició que gimnástica y educación dejase de ser un privilegio exclusivo de determinadas clases sociales y tuvieran un carácter práctico, popular y utilitario. Su máximo representante, Pasedo, creó el taller de filantropía, donde el ejercicio corporal y la higiene tenían un lugar destacado en el proceso educativo. Por otro lado, fue clave Kant en la teorización científica de educación, ya que ubicaba a la educación física al lado de la educación intelectual y moral. Pasedo es considerado el introductor del juego en educación. En una época donde reina el esfuerzo y el ascetismo, introduce el juego divertido con un fin en sí mismo y formativo. En España, destaca Jovellanos, uno de los ilustrados más importantes de la época que se preocupa por el desarrollo de la educación, dejando en un lugar importante la educación física. Pierna Vieja dice que gracias a Jovellanos, a él se debe la elaboración de un plan general de educación, en donde figura la gimnasia con un papel destacado. Ahora pasamos al cuerpo en el siglo XIX, donde aquí empiezan a aparecer una serie de doctrinas de procedencia dispar que se reúnen en el centro de Europa como movimiento gimnástico y da lugar a las escuelas gimnásticas. En primer lugar, en Alemania, destacar a Mutz, padre de la gimnasia europea, influido por Pasedo y Pestalozzi, con ese carácter elenitante del ejercicio. Y por otro lado, tenemos a Jan, con ese carácter nacionalista al que se le atribuye la gimnasia acrobática y artística con aparatos. Estos dos modelos se exportan a Suecia, donde Lin elabora el sistema gimnástico analítico, basado en el concepto formativo, higiénico y sanitario. Su hijo Halmar sistematizó la obra de su padre y situó a la gimnasia en el ámbito escolar. En segundo lugar, de la escuela francesa, nace la gimnasia natural de Hebe, que se basaba en actividades básicas de nombre primitivo en la naturaleza. Este carácter antropológico y de globalidad enlazó con las nuevas corrientes psicopedagógicas de la escuela nueva. Y en tercer lugar, paralelamente, surge el movimiento deportivo en las islas británicas, con gran influencia posterior en el mundo de la actividad motriz educativa. Con Arnold, con un carácter moralizador y elitista. Y por último, el cuerpo en la etapa contemporánea tiene unos puntos de vista donde se revaloriza el cuerpo, se alaba esa estética física y por otro hay signos de agresión del cuerpo. A modo de ejemplo, como esa revalorización corporal o esa adoración a la estética física, podemos verlo con el creciente aprecio que hay a la salud individual y colectiva, esa reconversión del deporte como un hábito social hipervalorado, la difusión de nuevas técnicas corporales como el yoga, la expresión corporal, etc. Una creciente adección a la estética corporal, es decir, a ser culto al cuerpo. Por otro lado, esos signos de agresión al cuerpo, a modo de ejemplo, pueden ser esa búsqueda a ultranza de ese máximo rendimiento deportivo, esos ídolos deportivos que podamos tener, esa mitificación, luego la utilización de belleza corporal como un reclamo publicitario. O por último, ese estilo de vida deportivo impuesto socialmente, con una clara tendencia consumista. Estos son algunos ejemplos del cuerpo en la etapa contemporánea. Bien, y con esto hemos visto la evolución del cuerpo y la educación como variables de la educación física, como ha ido evolucionando en las diferentes etapas de la historia. Espero que este vídeo os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo.